El señor John es el CEO de Rose Marketing LTV, es una compañía que tiene sus sedes en Rusia y también tiene, bueno, visitas y socios alrededor de todo el mundo. Rose no solo es el CEO de, bueno, John Rose, no solo es el CEO de Rose, también es un escritor premiado y además un director creativo que ha trabajado con muchas de las marcas más importantes del mundo, dentro de las que se incluyen Samsung, DuPont y otras como Gareth Smith y bueno, otras muchas más. Entonces, sin más, denle la bienvenida a John Rose. Bienvenidos a nuestra presentación. Voy a permitir a Giselle hacer un poco de traducción en inglés, porque mi español es tan horrible, como muchos de ustedes saben. Muchas gracias, sean todos bienvenidos a nuestra presentación, que voy a hacer la traducción, como eran muchos de ustedes saben, su español no es muy bueno. So, bueno, welcome to our presentation about the Cuban, the new Cuban consumer. Entonces, sean todos bienvenidos a la presentación del nuevo consumidor cubano. They say the statistics can prove just about anything. Dicen que las estadísticas pueden probar todo. Even the truth. Incluso la verdad. And the truth is that there's been lots of changes over the last few years. Y la verdad es que ha habido varios cambios en el año de los últimos años. Y aquellos que, bueno, los que vivimos en Cuba, los que han estado algunos años, los últimos años en Cuba, y los que han pasado algún tiempo aquí en Cuba, saben que los resultados de este estudio no son particularmente sorprendentes. Really, this study was meant to try to prove what many of us already know and to confirm what most of us already know about providing useful statistics that we can use to help guide our businesses in Cuba. Now, like most surveys of this type, they tend to raise as many questions as they do answers. Como la mayoría de estos estudios tienden a, bueno, a crear más preguntas de las que en realidad responden. But it does provide a useful benchmark and illustrates various trends and tendencies amongst the Cuban consumers. Pero en realidad provee, nos provee, como un buen punto de referencia y además una buena visión de las nuevas tendencias de los consumidores cubanos. And some of you may even debate whether it's time to even use the term the new Cuban consumer. Quizás muchos incluso se preguntan si ya es tiempo para utilizar el término el nuevo consumidor cubano. But one thing is certain, there have been significant new changes in earning, spending, internet access and social media engagement. Hay una gran realidad y es que ha habido grandes cambios y significativos cambios en los ingresos, el nivel de gastos, el acceso a internet, la participación en las redes sociales. Y otro buen gran número de áreas que ustedes van a comprobar una vez que presentemos la investigación. Now we believe that this is all very good news for the Cuban government. De hecho creemos que estos son todas muy buenas noticias para el gobierno cubano. Since it demonstrates that their policies of recent years are working and having a healthful effect on the economy. Porque de hecho prueba que las últimas medidas económicas del gobierno han tenido un buen impacto en una economía más saludable. And that effect is in a way that isn't sacrificing their social ideology. Y ha convertido nuestra economía en una economía mejor sin sacrificar la ideología del país. También es muy buena noticia para aquellos buenos que están en negocios que dependen de consumidores más optimistas y consumidores que tengan ingresos mayores para desarrollar su negocio. Y lo más importante es bueno para los consumidores cubanos que de hecho tendrán un mejor nivel de vida. Another thing we were trying to accomplish with this survey is to debunk some of the myths that are reported in international media. And those myths include that all cubans earn under $30 per month, all cubans live without internet, that all cubans never engage in social media, and a variety of other things. Now we know that those reportages are somewhat misleading. So we think that finally we have some data to the back of the things that we know to be true. So we like to think that in addition to this survey helping those of us who live and work in Cuba, it will also inspire other international businesses to join us. So in a few moments I'm going to turn this over to Jose, who's going to present some of the findings that we've uncovered by doing our survey. In a few minutes, Jose nos va a hacer la presentación sobre los datos que hemos encontrado en la encuesta. We're then going to invite our panelists to join us on the deals. Después invitaremos a nuestros panelistas a reunirse con nosotros. And we're going to ask them to give us a little bit of context, some opinions about the survey, and also maybe some idea of how it might affect their businesses and others. Les pediremos que nos ayuden a situar en contexto esta información, cómo ha impactado a sus negocios, sus opiniones. And then we're going to open it up for discussion from the audience, and I hope you will participate. Y después, bueno, pensamos tener un debate con todo el público y esperamos que todos participen. So think about what kinds of questions you'd like to ask. We've got some very respected colleagues here. Piensen bueno, van pensando las preguntas que piensan o que quieren hacer. Tenemos aquí un panel muy respetable. So this is your chance to ask the tough questions. Esta es su utilidad de preguntar las preguntas bien difíciles. And then, of course, finally, we'll all have a chance to have a drink together and also experience this exquisite rum that is being brought to us by our friends at Havana Club. Thank you very much. Finalmente, todos tendremos la oportunidad, bueno, de disfrutar algunos costeles y de disfrutar de la degustación que nos ha sido provista por nuestros amigos de Havana Club Internacional. And that tasting will follow immediately the panel discussion. Y esa degustación se va a hacer inmediatamente después de que se acabe el panel de discusión. So thank you all for coming. And please meet the new Cuban consumer. Muchísimas gracias a todos por venir y por favor, conozcan al nuevo consumidor cubano. Muchas gracias, señor. Y buenas tardes a todos. Quizás esta presentación debería llamarse el consumidor cubano actualizado. De acuerdo con las nuevas tendencias lingüísticas y gramaticales. Efectivamente, el consumidor es un consumidor actualizado por respecto a años atrás, estamos hablando de 10, 15 años, 5 años incluso. Ha cambiado conforme ya se ha explicado un poco. Entonces, lo que se trata ahora es de mostrar o de enseñarles a ustedes los cambios. ¿Cómo es que ha cambiado este nuevo consumidor cubano? La compañía Rose es una compañía de publicidad y marketing, como todos como saben. y dentro de sus funciones se ha propuesto la de hacer una encuesta y los resultados compartirlos. Conocer lo que hay y compartir los resultados con ustedes. Esta encuesta se hizo de una forma profesional y científica. Para ello se tomó una muestra de 1.067 ciudadanos cubanos de distintos sexos, de distintas edades, de forma netoica. Y esta muestra garantiza un nivel de credibilidad y de acierto de un 95% y daba un margen de credibilidad de un más o menos 3%. La misma se hizo en seis grandes provincias cubanas, fundamentalmente en las ciudades, pero también se extendió fuera de la ciudad y abarcó La Habana, Pijas del Río, Matanzas, Cienfuegos, Olín, Camagüey, Santiago. Entonces, vamos a mostrarles ahora cómo es que esta población que fue encuestada, o esta muestra, se constituye. Primeramente, tenemos que el rango de personas masculinas y femeninas es bastante parejón. Tienen que tener en cuenta que esto es aleatorio y que se encuentran, se entrevistan a personas en la calle que algunas personas responden y otras no responden. Se trató de respetar más o menos el porcentaje entre masculino y femenino que tiene el país realmente hoy, pero este es el resultado que tenemos. En cuanto a los rangos de edad, tenemos que los más interesantes son los que hay entre 25 y 34, entre 35 y 44 años y los de 45 y 54, que es la mayoría del país y que realmente constituye la geografía cubana en cuanto a la población. El nivel de educación, podemos ver que también es una confirmación de cómo está estructurada la población cubana hoy, con un nivel mayoritario en las poblaciones de preuniversitario, de técnico medio y de universitario. En cuanto a nivel de ocupación, aquí se pone un poco interesante. En cuanto a nivel de ocupación, tenemos que el primer grupo poblacional en cuanto a ocupación que subió y mayoritario es el cuentapropista, con un 23.8%. Recuerdo nuevamente que esto es algo aleatorio y que esto es lo que respondieron las personas que fueron entrevistadas. El segundo grupo, es el del 17.8%, referido a la administración superior. Esto viene siendo los ejecutivos de la administración pública, empresarios, fundamentalmente, aquí puede haber también economistas, profesores y demás. Los otros grupos que pueden ser interesantes son los del profesional calificado, que pueden quizás estar los médicos, los abogados, otros grupos especializados de ese tipo, y los recién graduados, que es como un 6.6%, que también es una masa de población interesante. En cuanto al estado civil, podemos ver que entre el 44.1%, que son los casados, y los 25.7%, que son los de unión libre, constituyen la mayor parte de la población del país. Esto puede ser algo interesante para aquellas compañías, una información interesante para aquellas compañías que pudieran utilizar esto en sus medidas comunicativas, vamos a decirlo. Los números familiares que tienen niños constituyen alrededor de menos de un tercio del país. Entonces, es algo también a tener en cuenta, no es una, a nivel general de la población, esto es lo que debe reflejar, no es una cifra pequeña, si estamos hablando de la población adulta, que pueden ser 8 millones o un poquito más, un tercio de la población son unos cuantos millones. Esto pudiera también ser interesante para aquellas compañías que tengan productos para consumos de menores, como pusieran alimentos, juguetes, vestuarios, roba, etc. Este es otro aspecto interesante de la encuesta. Se preguntaron cuántas familias, en cuántas familias había un automóvil, al menos. Y la respuesta fue que el 33.5% de las familias jubanas, o de las familias encuestradas, vamos a decir, respondieron que sí tenían automóvil. Esto puede ser una información útil, cuando se abre el mercado de automóviles, o para aquellos, aquellas compañías que vendan partes o, vamos a decir, suministros para automóviles. En cuanto a propietarios de automóviles, por rango de edad, vemos que son interesantes la edad entre 25 y 35 años, y la de 20, y la de 25 a 54 años, que son las edades intermedias de la población cubana. Y ahí está concentrado la mayoría de los poseedores o titulares de automóviles. En cuanto al tema de ocupación, que son propietarios de automóviles, vuelve a salir el cuenta provista, con un 29.5%, que es el mayoritario. Esto está, por suerte, dado, porque hoy en día ya está comprobado que es el sector de mayor ingreso, y da pie a estas situaciones. En cuanto a la forma en que influye la publicidad, se registró la pregunta, y un grupo grande como el 22 y el 56%, que sumado, dan casi un 75%, estuvieron de acuerdo en que si le influye la publicidad, era aceptable y le influía en cómo determinaban las cosas. En cuanto a las opciones de compra que hay, aunque hay un porciento que se va por el producto más barato, vemos que el 17%, sumado con el 37%, que son unas cifras superiores al 50 y tanto por ciento, se van por la calidad. Les prefieren productos de calidad. Y se les preguntó también cuáles son los aspectos siguientes que considerarían más importantes cuando se hace una compra. Por supuesto que la calidad fue lo fundamental, que se manifestó, el 39%. Después influido por el precio, y la familiaridad con la marca. Esto quizás, por supuesto, esté relacionado con el maltrato que ha habido para los consumidores humanos en cuanto a los productos de mala calidad y esto es posiblemente una respuesta a esta situación. En cuanto a los medios de comunicación que influyen en cuanto se hace una compra, lo que salió primeramente fue el 50% de los amigos y familiares que influenciaron a la persona que hacía la compra. Después salió la televisión. No sé, no me explico cómo puede haber salido la televisión. Me imagino que haya, porque hay poca, tan poca comunicación en ese sentido, me imagino que haya sido televisión extranjera lo mismo que las revistas. Lo otro punto interesante son las redes sociales que tienen un valor, en este caso, relativamente bajo y quizás los amigos y familiares la hayan utilizado para comunicarse con el comprador de los productos, en este caso. Lo que se exige así, ese por ciento tendería su vida. ¿Cómo es el gasto de alimentos mensualmente? Lo que hay en esta diálogo interesante son los puntos de más de 100 y más de 200 cuca mensuales que se gastan en alimentos. ¿Cuánto se gasta en comida mensualmente? En cuanto a La Habana y otras provincias u otros territorios. En los niveles fundamentales de ingresos se ve que La Habana sigue siendo un territorio dominante donde se más se gasta en alimentos con grupos familiares. Esto es un tema interesante para aquellas compañías que comercializan productos alimenticios de alguna u otra forma. En cuanto al gasto de robar los puntos interesantes también son los gastos de más de 100 y más de 200 cuca en que son el 17% y el 15%. Una población superior a un 33% del total de los 8 millones es una cifra interesante para compañías que comercializan intestibles y confecciones. ¿Cómo se distribuye en el gasto o la adquisición de ropa por provincias? Vemos que La Habana en los menores ingresos no es la fundamental pero ya cuando es más de 50 euros se vuelve en una posición dominante. esta es una idea interesante lo que se piensa comprar de los próximos 6 a 12 meses y vemos que el 5% o 6% de los dispositivos de auditorio preferidos al actor un 5.3 smartphone un 4.5 computador de escritorio estas cifras que aparecen pequeñas ahí cuando se llevan a poblaciones grandes como la población adulta cubana superior a 8 millones son cifras interesantes estamos hablando de cifras superiores a 500 mil personas en cuanto a lo que se planea comprar en un hogar y transporte artículos para arreglar otra casa 11.9 compañías que comercialicen productos digamos de muebles o de artículos de hogar o de construcción reparación muy bien que tienen en cuenta esas cifras automóviles pero esto ya es automóviles en mercante pero las compañías también artículos de electrónica de consumo también tienen cifras interesantes ahí abajo estilo de vida un por ciento importante planea viajar esto puede ser interesante para las compañías turísticas también ir a reservar ir a restaurantes y demás en los próximos 6 a 12 meses se planea comprar moda y ropa y vemos que compañías interesadas o comercializadas de perfume tienen cifras importantes igual que la de ropa la de calzado cosméticos etc este es el fin de la presentación entonces vamos a dar bienvenida a los panelistas perdón queríamos decirle que bueno ahí tienen el link no obstante le mandaremos a todos el estudio vía correo y aquellos que deseen copiarlo aquí personalmente por favor diríganse a la computadora un tema interesante que nos ha dicho toda esta información esto vamos a comprobarlo ahora con los panelistas que nos van a través de preguntas que le damos nos van a dar respuestas desde su propio punto de vista y entre los panelistas tenemos en primer lugar hasta que es representante de los intereses de Nestlé en Cuba es el gerente general de la empresa mixta de helado Corralac y el representante de CIRSA Nestlé es una compañía internacional líder de productos alimenticios en Cuba y en Alemania actualmente se encuentra trabajando en Cuba bajo la empresa mixta de Corralac Lucrecia Fanti es directora de Prestige e Innovación en el Departamento Internacional de Marketing de Habana Club Internacional con 13 años de experiencia en el grupo Pernod Ricard Habana Club Internacional es empresa mixta entre el grupo francés Pernod Ricard líder mundial del mercado de las bebidas y es socio cubano de Cuba la empresa mixta celebró su 20 aniversario en el año 2013 el Ron Cuba Habana Club es líder en el mercado cubano y la tercera marca de Ron a nivel internacional Sergi Illa Villa es representante de marketing de inversiones Pucar desde 1 de enero del presente año y es especialista en administración y dirección de marketing internacional IPSA establecida en Cuba desde el año 97 es una compañía que se dedica a la comercialización y distribución de una amplia gama de productos de consumo de alta calidad en solo una década IPSO logró posicionarse como una de las importadoras de alimentos y bebidas de calidad más respetadas y notables de la vida Benual es director general de BDC Internacional BDC Internacional es una empresa belga que ha mantenido su presencia activa en Cuba por más de 30 años en Cuba se organizan dos divisiones fundamentales la división de transporte y la división de industrial la cual son complementadas en la estructura por un almacén del régimen de depósito donal y un equipo especializado de profesionales entonces vamos a hacerles ahora un grupo de preguntas comenzando izquierda a derecha y ustedes la irán respondiendo según su punto de vista entonces Stanislas ¿cómo ha impactado o cómo impactará en su negocio el nuevo consumidor cubano descrito como se ha sido descrito hoy? Bueno buenas tardes bueno todo mundo tiene cara muy muy serias y muy tristes a ver si intentamos calentar la atmósfera la verdad que yo no tengo la respuesta a todas las preguntas así que es un intercambio más que otras cosas yo creo que si hablamos del consumidor si entiendo bien la pregunta creo que usar el futuro me parece bastante relevante más que el presente en el presente y en cambio con varios colegas estamos trabajando mucho más para responder a la demanda de nuestros clientes que directamente del consumidor en este momento preciso creo que creo que nos toca a todos trabajar para justamente preparar el futuro y pensar mucho más en el consumidor que en los clientes intermediales que tenemos en este lo estamos intentando atacamos muchos temas creo que empezamos a hacer branding empezamos a hacer comunicación alrededor de nuestras marcas de sus beneficios queremos preparar la la entrada de competidores la entrada de ese área de competidores pero creo que todavía estamos más en el futuro que en el presente absoluto la verdad que actualmente estamos todos creo luchando contra los problemas de falta de liquidez de falta de combustible de falta de electricidad más temas de supply chain y de oferta y de producción que realmente pensar si el consumidor quiere exactamente esto o esto pero al mismo tiempo no podemos aprobar tenemos que prepararlo tenemos que estar listo tenemos que pensar en él y no solamente nuestros problemas de todos los días yo les voy a dar un ejemplo muy concreto que lo van a ver muy pronto en la calle creo que imagino que todos acá son consumidores o han sido consumidores del porte azul del grado de Sle por todos lados todo el mundo lo llama porte azul pero al final el porte no se llama porte azul así que acabamos de registrar la marca línea azul porque no podemos registrar la marca porque no nos dejaron nos decían que el porte es genérico y azul es genérico entonces porte azul no era una marca así que van a ver un nuevo embaraje un nuevo packaging una nueva esperamos un producto adivin una imagen de producto un poco interesante para que el consumidor justamente no el cliente porque el cliente nunca pide un cambio de imagen al final lo que quiere es más precio un mejor precio pero no tanto imagen nosotros estamos lanzando una receta con más leche más proteínas una marca registrada un design nuevo con una imagen de Cuba justamente pensando un poco en el futuro así para responder un poco a esta pregunta es no sé si es la problemática hoy de todo el mundo pero creo que tiene que ser la que tenemos que preparar para el futuro muchas gracias Lucrecia yo comparto un punto sobre desde el punto de vista de la empresa de que efectivamente lo que pueden ser las limitaciones a veces que tenemos a nivel práctico de cómo podemos vender cuáles son los crámenes cómo podemos importar comprar producir son un hecho real y un enfoque ahí muy fuerte de la parte de la empresa si lo miro desde el punto de vista llamándolos curamín de marketing que es mi trabajo cotidiano pienso que lo que hemos visto aquí ahora quizás nos sorprenda en algunos puntos cuando veo que el 35% posee un automóvil me sorprendo cuando veo que en La Habana Ciudad de La Habana el 95% posee un smartphone también me sorprendo aun si cuando camino por la calle indudablemente veo un montón igual el 90% quizás vi en Italia el 90% pero más allá del número creo que hay una tendencia positiva en la mente de las personas de lo que quieren o pueden o saben que en algún momento quizás podrán tener que creo que vemos quizás en nuestros consumidores y también los datos sobre los consumidores tampoco son tan evidentes y claros para tener lo que yo puedo ver desde los números de nuestras ventas es que efectivamente por ejemplo en La Habana Club que son productos al consumidor final en nuestro mix de producto los productos menos caros aun si La Habana Club es un producto caro en general los productos menos caros generan de crecer en favor de su equivalente más caro supongo que el mundo aquí conozca Habana Blanco Habana 3 Habana Blanco decrece Habana 3 sume aun si en proporción compitiendo digamos en el mismo segmento uno es menos caro que el otro hay claramente una estrategia de la empresa que está atrás no es simplemente un impulso natural del consumidor hay un elemento de turista que es difícil de cuantificar hasta para nosotros pero es verdad que hay una tendencia positiva en este sentido que es que es real pienso que después habría un poco que entrar más en el detalle de algunos elementos porque cuando el consumidor declara que va a comprar un smartphone daría gana de preguntar ¿dónde? porque si yo voy a una tienda yo un smartphone no encuentro después creo que todos aquí sabemos cómo se encuentra un smartphone pero digamos entre lo que es la posibilidad de compra en una tienda por así decirlo en un supermercado y lo que el consumidor desea es que quizá compra desde afuera un amigo le trae desde afuera y demás y también ahí tenemos una una diferencia porque si yo soy un proveedor o un productor de smartphone estoy segura que todo el mundo lo quiere pero ¿yo dónde lo vendo? y ahí volvemos un poco al tema que se menciona ahora esto no quita que indudablemente hay una evolución pienso que hasta para que yo llevo aquí cinco años y algo y creo que hasta en estos cinco años simplemente paseándose por las calles uno nota como decirlo visiblemente una diferencia en las personas en los lugares en las opciones de cosas que se pueden tener hay lugares a donde se puede ir que indudablemente llevan un cambio quizás sea efectivamente un cambio más en un futuro reciente o inmediato que no una actualidad total del día de hoy una pregunta quizás que tenía yo para ustedes era ¿cuánto la ciudad de La Habana y los barrios centrales de La Habana pesan sobre esos números? porque quizás si hablamos de Medado Miramar puede ser si estamos hablando del país Cuba hay unos números que un poquito si me sorprende entonces si creo que al entrar en positivo quizás un poquito menos de color rosa de los números ahí que se te es una pregunta abierta no indudablemente cuando esto se particulariza por territorio la información es menos realista cuando se compacta nacionalmente por la muestra que se tomó es más realista la información pero ya cuando se desglosa el territorio esta ya comienza a perder religión y esa es una de las cuestiones Sergio ¿qué piensas tú? bueno primero muchas gracias a nuestros compañeros muchas gracias a Aresol Rose y a Tur por este estudio creo que han puesto un punto de partida muy interesante para analizar el mercado cubano y para empezar a lograrlo mucho más una empresa en mi caso una empresa importadora de productos no tiene ningún producto nacional y eso hace que hasta ahora el mercado cubano siempre haya sido un poco infravalorado porque de alguna forma debido a poder adquisitivo un estudio como este y los siguientes planes nos ponen en el punto de mira ahora mismo que el mercado cubano está creciendo nos hace separar un poco y cambiar un poco las prioridades de a que nos dirigimos desde el departamento de marketing en mi caso hasta ahora siempre el mercado del turista el mercado de los extranjeros que vivían aquí ha sido el gran mercado nuestro pero viendo este incremento de poder adquisitivo de los cubanos y lo importante que están cogiendo hacen que cada vez más marcas hasta ahora restringidas solo a turistas se puedan ir cogiendo mercado cubano y cada vez los cubanos como demuestran los estudios del estudio esté cogiendo marcas más caras de más calidad valoran mucho más la calidad en el caso en el caso por ejemplo de los hijos es un punto importante todo el tema de que valoren las familias cubanas valoren mucho más la calidad estamos seguros que es principalmente de cara a productos como pueden ser pañales para niños que nosotros vendemos o productos de higiene hace que esto nos focalice mucho más en este mercado cubano nos da unos muy buenos datos para encontrar también otro tema importante un dato a destacar es la fidelidad que buscan los cubanos tanto por la familiaridad que conocen de que la familia o amigos les recomiendan el producto como la fidelidad que en Cuba es muy importante poder tener el producto siempre en el mercado en el punto de venta que se pierde para que hay otras descoces cuando se pierde y en el estudio se respaldó muy bien esta idea ahora nos hace cambiar también un poco lo que es el marketing de cara al mercado cubano de cara a buscar campañas a largo plazo sabemos que el mercado irá creciendo y cada vez es más importante entonces las campañas de marketing serán mucho más a largo plazo en vez de buscar campañas de promociones de momentos en el mercado esto es muy interesante y también hace que sea mucho más rectable cualquier inversión en marketing para hacer un mercado y finalmente la parte de redes sociales smartphones en internet todos estos datos que nos demuestran que tenemos que ayudar a potenciar y a ser mucho más visibles y presentes en toda la parte de redes sociales marketing digital web revistas marketing también impreso todo lo que es el paquete de las revistas como la vista en todas por estos medios y ya finalmente ver cuando una pregunta para él que es cuando va a ser el siguiente estudio lo importante de este estudio creo que es que tenga una continuidad ver la evolución ver que simplemente cada vez más la muestra que tenga más potencia y poder ver dentro de un año dos años como ha ido evolucionando que creo que lo más importante en Cuba ahora mismo con los cambios que hay es la evolución que coge y la importancia que van cogiendo cada uno de los parámetros analizados en este estudio ¿cuándo va a ser que la siguiente? Ah, so ¿cuándo va a ser el siguiente? ¿quién dirá cuándo va a ser el siguiente? ¿cuándo va a ser el siguiente? ¿cuándo va a ser el siguiente? Ok Ah, Benoit 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 Bueno, primero quiero felicitarle por este estudio por el punto de vista que he tomado Nosotros trabajamos con productos que vienen de fuera del país Que son productos que el país tiene que importar Pues en mi caso, es una empresa que tenemos vehículos neumáticos, etc. Esos son los productos que el consumidor pudiera desear aquí Pues nos preocupamos de saber cuáles son sus ingresos Su capacidad de adquirir el producto Y es evidente, es interesante de ver a través del estudio Pues que no solamente hay que enfocarse sobre el recurso que estimamos Sino que lo que el cliente viste de su aspiración De su deseo de compra y de lo que la experiencia en su gasto Entonces es un punto de vista interesante De interesarse al consumidor por su compra En vez de su capacidad de consumir A lo que no sé, yo creo que el estudio debería llamarse ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuáles son los deseos del nuevo consumidor cubano? Porque esto no son los que el consumidor cubano No va a comprar 7% o 20% más Ni 1% En el libro En Cuba con este puesto de 200 mil por el reino Y un cliente va tratando Ni 7% o ni 100 mil por el centro Entonces, si el consumidor cubano Ha sido como lo dijiste un poco Maltratado Pero él tiene una tremenda gana de comprar El tremendo deseo Entonces cuando responde a la encuesta Lo hace con una misión positiva Dice si yo quiero comprar un récord Es su aspiración a comprar un récord Es su deseo No es su capacidad Pero el cliente se nota Desea un producto de identidad Desea que lo atienden Que lo atienden como una persona responsable En una relación entre el ofertante Contra una demanda y una oferta Hoy en día todavía Y su producto va a analizarlo Como me dijeron La oferta domina totalmente Y el consumidor, el comprador, la compra Es muy débil No tiene mucha posibilidad Primero, por su recurso Y segundo, por la oferta disponible No hay ese marco Que ponen en la tienda Y tener un vehículo de 200 mil dólares Y conseguir un vehículo disponible Entonces, la dominación de la oferta Es tan fuerte Que el cliente, si quiere deseo Gracias Voy a la segunda pregunta Y voy a empezar ahora De aquí a seguir Nuestro estudio muestra Que el 39% de los consumidores encuestados Están listos Para pagar por calidad Contrario a un 21% que respondió Que un precio bajo Era lo más importante O a más del 20% que dijo Que la familiaridad con la marca Era lo más importante ¿Estaría usted de acuerdo? ¿Los consumidores cuáles O adoran la calidad por encima del precio? Yo creo que el consumidor humano Tiene, antes de todo Ha sido tan maltratado En la poca oferta que tiene Que quisiera poder ejercer Su derecho al libro Lo que no ha podido hacer En el momento de dar la respuesta ¿Le gustaría a usted comprar el producto de más calidad Si le permite su presupuesto? Y hay un 40% que dice Claro Claro Él quiere comprar El mejor producto Él quiere pedir su presupuesto Es un deseo de nuevo La verdad Que el compra lo que hay No quiere comprar nacional Con la policía de América Ahora Lo interesante es que a través de su acceso a la internet A la red social Él se puede informar Y él tiene más poder Frente a los productos Frente a la marca Frente a los cantantes Para efectivamente Adquirir un smartphone A través de un familiar Que hay que viajar afuera Pero bueno Y no tiene ningún chance ¿Se definir? Yo en mi caso He respondido A esta pregunta Creo que realmente Nos aporta mucho Que la familiaridad Sea una de las variables Más importantes Que comprar Por un consumidor cubano Y estoy de acuerdo En eso El internet les da Un abanico más grande De poder familiarizarse Con muchos más productos Que hasta ahora Podrían que desconocieran Y como mi compañero Si que es verdad Que la calidad Les influye mucho Pero dentro de sus posibilidades Que ahora están muy limitadas Por un segundo Por su seguridad adquisitiva Como por la oferta Que hay en clienta Como con el smartphone Que hablábamos Que les gustaría comprar Muy de más calidad Pero ahora mismo Les es difícil Entonces Los números pueden ser Verales Pero con las aprefecciones Estas de La oferta Que le permite El mercado Y el poder Estivo que tienen Las posibilidades Que tienen reales Para consumir Lo que deseen El nuevo consumidor cubano Dejer a una marca Reconocida Yo creo que sí El reconocimiento Y eso le dará El flujo De la presencia De esta marca En el mercado Entonces Una marca que esté Enviada Aunque sabemos que Hay poca velocidad En Cuba Se puede hacer Y la podemos ver todos Lo que le dará Más reconocimiento De marca Es verla En los puntos de venta Y ver que realmente Es una marca que existe Y que tiene mucha presencia Y por lo tanto Poder Y posibilidad De poderse consumir En Cuba Porque esto es lo que da Una marca El reconocimiento De parte del consumidor cubano Gracias ¿Pubresión? Yo pienso que Dentro de los límites Que acabamos de decir Y que todos conocemos Creo que Es bastante verdadero Calidad Y reputación De una marca Voy otra vez A un ejemplo De lo que puedo conocer yo De mi empresa Nosotros somos Sabana Club El 85% De lo que vendemos En Cuba Es producto Pero tenemos también Un pequeño portfolio De productos De Bernorical Que es el socio francés Whisky, vodka, gin Son números Ridículos En términos de Volúmenes Frente a la venta De rosa Eso está claro Que pero En los últimos Dos años Han tenido un boom De ventas Impresionante Y ahí El turismo No No influye tanto Por supuesto El turista consume Pero consume hoy Como consumía Hace tres años Y no cambia Ahí sí Es el urbano El que está Consumiendo hoy Chivas Valentine's Para mencionar Nuestras marcas Pero los competidores Muy chiquitos hoy También creo que Están creciendo Por lo que nosotros Podemos ver Y si miramos Por ejemplo El sector De los bares O las discotecas Privadas Un nicho Probablemente Sobre todo Si miramos Al entero País Pero si nos Enfocamos En la ciudad De La Habana Que al final Son dos millones Sobre once Entonces Estamos hablando De algo De peso Si nosotros Hoy vamos A una discoteca Habanera De las que están De moda Las traguís El hecho De un grupo De amigos cubanos 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 No El cubano Con cuatro extranjeros Y el cubano Que No Amigos cubanos Que salen Una noche A bailar Tomarse Un trago Entre ellos Cuando vuelven Y quizás vuelven Una vez al mes Una vez cada dos meses Pero Tienen el gusto De reunir dinero Para poder salir A esa discoteca Y comprar La botella De Ballantins Chivas O Johnny Walker Eso no me gusta decirlo Pero es la verdad ¿Por qué? Porque Si yo pongo Mi botella De Chivas Sobre la mesa Y estoy con mis Tres, cuatro Amigos Del corazón Yo enseño A mis amigos Pero también A todos Que me ven Que yo Sé elegir Y no el producto Que llevo Veinte años Viendo Un producto Relativamente Novedoso Que puedo comprar Porque existe En una distribución Normal Existe un efecto De Te hago ver Que yo sé Lo que es un whisky Lo que es un whisky De calidad Y me gusta Tomarlo Es caro Es caro para mí Probablemente Sí Pero Si puedo Permitirme De vez en cuando Hacerlo Quizás Es un esfuerzo Financiero Que estoy haciendo Por lo tanto Y pienso Y pienso Que si vamos a ver En otros contextos De países Donde efectivamente Hay unas Implicaciones De poder Adquisitivo Pero eso es un efecto De show off O de querer Algo nuevo Que encontramos Hoy en Cuba Como encontramos En muchos otros mercados Ahí es donde veo Quizás La oportunidad De nuevo Business Es factible Que existen Creo que es todavía Un nicho Bastante pequeño Pero Eso existe Y creo que eso Es un musulio Cubano De la tarde No influenciado Por el estantero O el turista Entonces creo que ahí Sí hay algo Realmente Gracias ¿Está mis al? Bueno No tengo más respuestas Que tiene cuando la pregunta Pero Si le acuerdo De un tema Entre calidad Y presión Sí Yo creo que Estaba relacionado Con la presión Si se apreciaba La marca Como está en el mercado Mira Para empezar Con el tema de calidad Creo que si estamos acá Es que justamente El consumidor Busca calidad Si no ves De la marca De seros Tenemos acá También Así que Nosotros ofrecemos Y trabajamos mucho Al tener la calidad Así que Sabemos que Que es lo que ofrecimos Y lo que se pide Ahora Hay buenas noticias Y más noticias Creo Las buenas noticias Creo Es que no veo Tanta dicotomía Entre Precio y calidad Porque creo que Falta La reserva De crecimiento En todos los países En todos los precios En productos Más caros Como en productos Más baratos Hay demanda Entonces Como que no tenemos Que elegir todavía Entre Ir hacia arriba O ir hacia abajo Podemos ofrecer La ráfla de precios Que vamos a encontrar Público Todavía Ahora La mal noticia Es que Nosotros hicimos Muchos estudios Y todavía Hay de elasticidad Precio muy grande A lo que podemos ofrecer Y tampoco Creo que sería Justo decir Que no Que todo el mundo Busca calidad Y que todo el mundo Quiere lo mejor Hay todavía Una masa De lo que ofrecemos Y que lo que tenemos Que ofrecer Para responder A la demanda Que tiene que ser A los puntos de precios Más baratos Porque es donde El público masivo Está en este momento Para En cuanto La fidelidad De marca Yo creo que si Hay una Aspiración a marcas Porque en muchos aspectos Las marcas Más famosas Se asocian A sello de garantía A calidad O Una garantía De que lo que van a comprar Es algo seguro Pero Y ahí Quisiera que ustedes Me ayuden Porque no tengo respuesta A todo Y es una pregunta Que les saludo a ustedes Yo no estoy tan seguro Que hay una fidelidad De las marcas En el mundo A las que existen A las que pueden existir En el futuro En este momento Manejamos Ciego Montero Los soft drinks Y el agua Aunque no estoy Muy preocupado Por el gran del agua Por ejemplo Si me hará entrar Coca-Cola O Pepsi-Cola No estoy tan seguro Que Ciego Montero En cola Este tan potente Como para resistir A la falta Y descubre otras marcas Hasta los ciudadanos Y los ciudadanos Nestle Que ofrecimos Toda la vida En Cuba Que tienen Una buena imagen De calidad Yo creo que Si mañana Se abre Y que vienen Otras marcas También habrá Una aspiración A probar otras cosas Que no está mal No está mal Pero La noción misma De fidelidad De marca Yo no sé Si va a haber Una aspiración A ver otras cosas Cuando habrá más oferta Pues si va a haber Una especie De fidelidad Si o si Para las que conocemos Acá Y acá Los digo a todos Los conozco a algunos Y me encantaría Conocer su opinión Sobre esto Porque Yo creo Que tenemos que trabajar Ahora Para asegurarnos Que en el futuro Estemos elegidos Porque estamos preferidos No porque éramos Lo que estábamos En su momento Y para eso Es un trabajo Bastante importante Para eso Pero Pero no sé ¿Qué piensa Bravo? ¿Tú crees que Maeda? No pienso Pero lo que pasa Acá en mente Es que los que estamos Aquí En el futuro Vamos a pagar A ver esta noche Porque realmente Las situaciones Que se empezamos Acabando A medida De todos los problemas Que hay Que están ahí Que todos vamos Hablando día a día Al final hace que Que no consigamos Tener La mejor logística Que es la que Visiéramos tener La mejor presencia En los cintos Que es la que Visiéramos tener Que hubieran Un rotulador de stock Que hubieran Todas y todas Las cosas Que el hecho De ser En muchos casos Los únicos Que estamos Es Una ventaja De una responsabilidad Muy grande Muy grande Porque entonces Claro Cuando no estás Eres tú El que estás fallando Y posiblemente Haya un momento En un futuro Más competitivo Donde Si no hemos entendido Que 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 El cliente El consumidor La persona Que está al final De la cadena Que realmente Paga nuestros salarios Es esa persona Que va a pagar Nuestros salarios Si no entendemos eso Cuando llegue ese momento La gente va a reaccionar Buscando otras opciones Y va a reaccionar Pidiendo Otras cosas Entonces Si hay un trabajo Muy intenso Pienso que Nosotros también Estamos trabajando En esa línea De ir pensando Cosas De que va a pasar mañana Que va a pasar mañana En un segmento Cormatilístico Que es una realidad Ya voy también Pero hay que pensar Que va a pasar mañana Porque hoy también Tiene la misma situación Hay mucha dependencia De pocas marcas Entonces Ahí va a pasar lo mismo Va a haber un día Donde digo Bueno Los productos de Bravo El jefe de compra De no sé qué Si yo estoy comprando A esta gente Durante 20 años ¿Por qué tengo que Seguir comprando? Si ahí es donde La empresa Tiene que Demostrar Que Algo diferente Algo diferente Y bueno Se trabaja con piedra A ver también A Conseguir Estabilidad Compañero Se le ha hablado también Del tema De la presencia El valor número uno Que tiene una empresa En Cuba El valor número uno Es así El disco Que me da el producto Hoy Es ese ¿Por qué? ¿Por qué está en esa tienda Y no está en la otra? Todas esas cosas Al final Es un problema Entonces Tenemos que tratar De resolverlo Con las dificultades Que son muchísimas Porque son muchísimas Para conseguir Fabricar Por ejemplo 10 millones de kilos De combustibles En Cuba Que nos pondría Entre los 20 primeros fabricantes En España En España Hay fabricantes Conferta muchísimo más Pero estaríamos Entre los 20 primeros Fabricantes En España Contatos Nils No contatos Que lo he dicho Porque contatos Nils Es mucho volumen Hay muchísimos detalles En el camino De la producción Detalles logísticos Detalles de personal Detalles de energía Que en otro lugar No están Que aquí están Que son los que tenemos que vivir Y que tenemos que De alguna manera Proyectarnos al futuro Pensando en que Hay que romper La dinámica Esta que tenemos ahora De las demandas De los planes de demanda Porque eso al final En el futuro No va a ser Lo que van a subir En las situaciones Lo que el consumidor Cuando le damos la opción Que es lo que parece Que en este momento Se está ajustando Por parte del gobierno Abrir un poco La sociedad de inversión extranjera Que haya más gente Más actores En el mercado Cuando haya más actores En el mercado No vas a poder vivir Desde los últimos 20 años Imposible Imposible No va a servir para nada No va a servir para nada Eso Vas a tener que empezar De cero Con el mercado Con posiciones Con distinciones Con cosas Pero vas a tener que empezar De cero Y entonces bueno Eso es lo que pienso Que vosotros Nosotros En general Pienso que todo el mundo Ante este nuevo escenario Nos preguntamos esas cosas Y reflexionamos a una empresa Sobre eso Mañana Mañana no puedo ser La misma empresa que hoy Hoy soy una muy buena empresa En Cuba Pero esta muy buena empresa En Cuba De hoy Es totalmente Insuficiente Para trabajar mañana Entonces bueno Es un proceso No creo que nada Lo vayamos a conseguir Es un proceso Hay que estar claro de eso Y ir caminando Del proceso Ese poquito Hasta que Llega el momento Donde tú Realmente Estés a nivel De cualquiera Que pueda Que pueda entrar Muchas gracias Están hablando Hablando del tema ¿Qué significa Para hacer negocios Un nuevo consumidor cubano Con acceso a internet Y participación En la red social? Creo que Me parece Que en Cuba Como en otras cosas Se va a saltar Varias generaciones Interpilladas Creo que vamos a pasar De casi nada De marketing O de marketing digital Lo que sí En sí Es bastante interesante Lo hablamos un poco Con John Goss Muchas veces Se van en las calles Actualmente No hay mucha promoción No hay mucha publicidad Y creo que Creo que Con base de ahorrar Lo que conocieron Otras ciudades Con estos carteles Con estos carteles Con esta televisión Un montón de cosas Pero a lo mejor Se va a saltar Directamente A la generación Ya que estamos viviendo De publicación digital Habrá que hacerlo bien Habrá que Hacer lo que acabamos de decir De tal forma Que fomentemos La preferencia Que hagamos conocer Nuestras cosas Particulares De los negocios Pero es otro reto más A ver Como saltamos De casi nada A la última Sí, es verdad Indudablemente Es no solo posible Sino que casi Lo estamos viendo Que no existe El cartel clásico Pero efectivamente Los jóvenes Por lo menos La patria La población Más abierta En ese sentido Ya usan La nueva tecnología Con Relativa Facilidad Y Con Conocimiento El lado positivo Porque Creo que hemos estado Muy negativos Hasta ahora Pero Creo que también Hay un lado positivo ahí Y que es Por ejemplo Que En En Europa Para tomar El contexto Que quizás Nos es mucho más Familiar a todos Hay muchas más Posibilidades De publicidad Por ejemplo Si de eso hablamos Pero es mucho más difícil El stand out Salir fuera De los millones Y millones Y millones Y millones De empresas Que hacen Publicidades Espectaculares Y a veces Yo me acuerdo Esa publicidad divina Pero realmente No recuerdo Ni quién era La marca Que la hacía Me acuerdo Que la publicidad Me hizo reír Pero si después Me preguntas Qué marca Y la luz Aquí Funciona al revés Porque Como casi nunca hubo El efecto publicitario Aún muy chiquito Muy restringido Muy a través de Internet Smartphone Lo que sea Que para pasar A través del consumidor Español Francés Canadiense No sé qué Te cuesta muchísimo Aquí llama la atención Mucho más Porque es novedoso Y hay mucha menos Facilidad de comparación Porque no lo has vivido Que cada día Desde las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche La publicidad 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 Entonces Había una slide En el estudio No recuerdo el porcentaje Pero era relativamente alto Que decía Me ha influenciado Por la publicidad Donde la vista Sería la pregunta Más natural Voy por la calle No hay periódicos Con publicidad No hay publicidad En la televisión Cubana Por lo menos Y aunque yo vea La televisión extranjera Pero si veo la publicidad De un yogur Que venden en España Y que No es que después Puedo ver Pero sí Puedo ver Quizás A través de internet Algo que de alguna manera Yo aquí encuentro O a través De las redes sociales Yo tengo un amigo Que vive en España Y que me dice Probaste nunca El embutido Estamos hablando De embutidos Y eso Lo encuentro aquí Pero me lo digo Fuladito de tal Que ahora vive en Madrid Es un efecto Publicitario Muy restringido Sobre el total De la población Pero pienso yo Mucho más eficiente Que sobre el museo Español Promedio Entonces Si es más difícil Si necesitamos Un poco adecuarnos A un entorno Que no es el clásico Que estamos Quizás acostumbrados A los trabajos precedentes Pero que Si tiene Oportunidades No inmediatas Estoy segura Que cuando realmente Se abra La competencia Nosotros somos Los viejos Y diría que Casi por definición Lo nuevo Me apetece Es más normal A mí también Me apetecería Quiero probar Pero eso Pero eso no quiere decir Que lo nuevo Será siempre exitoso Quizás tendremos Uno, dos, tres, cuatro años De dificultad Porque es claro Que si hoy Existe solo bravo Compro bravo Si mañana existe bravo Tintú tan Voy a elegir Pero si al final Bravo es El más bueno El que más me gusta El que dice Demás Vale para ese Vale para todo el mundo Después de un momento De flexión Quizás no volveré A mis volúmenes Porque al final Hay una cantidad máxima De motivo Que me voy a poner Pero Si me la jugué bien Por así decirlo Logro Hacer ver Que la verdad Por si yo Simplifico mucho Evidentemente Pero Al final Creo que es también Saludable Que haya Una Mayor disponibilidad Una posibilidad De juzgar Puede ser Dañino para mí Marca específica En un momento Pero Si realmente valgo Si realmente Yo conozco Al cubano Mejor Que el embutido Que llega mañana Que no tiene la menor idea De cómo hablar Al cubano No tiene la menor idea De cómo funciona aquí Tendrá un efecto positivo Inicial Debido a la novedad Creo que eso es Indudable Pero después Como quiera que sea Veinte años Que yo he pasado aquí Y algo me servirán Para entender Lo que gusta Lo que me gusta El embutido Lo come en el sándwich O lo come con El aguacate Que quizás Sí A nosotros Quizás Nos pueda parecer raro Pero eso sí Entonces tú Que vienes de afuera No lo sabes Entonces creo que hay El malo Pero también El bueno La dificultad Es lograr Coger ese bueno Sin que el malo Nos quise encima En todos los puntos Que nos los fabricamos El mercado nacional Estamos hablando De No llega a 30 millones de kilos Mercado nacional de cubierta No llega a 30 millones de kilos Pero sin embargo Hablo de fabricantes Más importaciones De las salchichas Que son unos 10 12 millones de kilos Salchicha Del perro caliente Que se consume En todas las casas Prácticamente en todas Es muy raro Encontrar alguna familia Que o el hijo O el padre O alguien Y no lo consuma Además de eso Hay un pedazo De mercado Que es todo Lo que hoy se abastece A través de Bien de canasta básica O mercados Que tienen que ver Con el Estado Ese mercado En el mundo del embutido Son 90 millones de kilos O sea Es mucho más Que los que fabricamos En divisa Es una normalidad Muchísima O sea Nosotros teníamos que hacer Diez fábricas Como la que tenemos Para abastecer ese mercado O sea Esto te lo digo Porque efectivamente Cuando venga la competencia Va a pasar eso Yo sé que va a pasar Nosotros vamos a trabajar Para que nos pase Lo menos posible Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo Entendemos Que va a haber una mejora De la economía Y que vamos a tener acceso A esos 90 millones de kilos Que hoy no los tenemos No los tenemos Porque son precios Recontrabajo Recontra subvencionados Entonces cuando mejor La economía de la gente La gente va a tener Más posibilidades Van a seguir consumiendo Esos 90 millones de kilos O 70 O 60 O 80 O más No van a desaparecer O más Y vamos a tener Esa posibilidad De ir entrando En el mercado Yo soy de los que Pienso que el futuro Es bueno Me explico Yo también Pero Pero no cabe duda El futuro es bueno Pero no cabe duda Que los que Hemos estado aquí Mucho tiempo Muy incómodos Hablo desde el punto de vista De la venta Incomodísimos Como otras cosas Al extremo Pero muy incómodos Con el tema de la venta Tenemos que Meterle cabeza al asunto Porque no va a ser Las reglas de Hacia atrás No van a servir Para nadie Para nadie Ni para Ni para marcas Como la Voce Que es una marca Durísima E internacional Para nadie Va a servir Porque es así Si mañana Decide entrar A fabricar Ron Viajeo Y hace Ron Santiago Pues no sé Vamos a ver Como es la historia Pueden pasar muchas cosas Entonces Evidentemente Los que estamos aquí Que hemos tenido Desde el punto de vista De la venta Realmente No ha sido tan complejo Como otros mercados Comprar es muy difícil Mantener una fábrica Trabajando Es muy difícil Todas las cosas Que hay alrededor De la industria Es muy complicado La venta Como ha dicho El compañero La oferta Está por arriba De La de Más la está Por arriba De la oferta La oferta Está consternida No es Todo lo que la gente Quisiera comprar Siempre hay menos De lo que La gente puede demandar Entonces Evidentemente El futuro Tiene Eso Viene Más competencia Hay que Apretar Y repensar Las empresas Nosotros hace Un año y pico Hicimos Un Dentro de la empresa Una revisión De esto Que estamos hablando Y nos sentamos Con el 100% De los trabajadores Para repensar La misión Y la visión De la empresa El 100% De los trabajadores Para que no fuera Una visión Y una visión De Consejo de dirección Y bueno Para hacer eso Partimos De todo Esto Estamos hablando Bueno señores Esto Va a cambiar Y va a cambiar No sabemos En un año En dos En tres No sé No sabemos Pero va a cambiar Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Y allí salieron Muchísimas ideas Muchísimas Criterios Que nos sorprendieron De la gente Del nivel De conciencia Que hay De esas cosas Por ejemplo Por ejemplo Nosotros Dentro de la presentación Les presentamos A nuestra nueva competencia Cuenta propista Entonces aparecían carteles ahí De unos señores Que tienen una Pequeña industria De esto Y que venden Estos productos Y les pusimos Una foto De nuestra industria En España En el año 59 Cuando empezamos La foto De la industria Nuestra Sería Como no sé Un cuarto así No sé 50 60 100 100 metros cuadrados 150 metros cuadrados Muy pequeño Embutiendo en morcilla Año 59 En España Y hoy en día Nuestra empresa En España Es una empresa Puntera En tecnología Desarrollada Voy adelante Y les dijimos Estos señores Que están Con 50 Con 100 metros Con 150 metros Van a ser Que van a estar En el mercado Con nosotros Dentro de 20 años Y van a tener Buenas prácticas Atención Esa gente Va a tener Buenas fábricas Nosotros tenemos Que mejorar Entonces bueno Y la gente Lo sabe Lo sabe Y bueno Pienso que es una cosa Que está así Que hoy por hoy Las cosas son como son Pero que no van a ser igual Hay que hacer las cosas bien Entonces Volviendo más Al tema De las redes sociales De internet De cómo funciona Todo esto Como decía el compañero Ahora Pasamos directamente A un marketing digital El campiñón Entonces Todos los competidores Que puedan entrar Entrarán Estaremos igual A nosotros A cero Que ellos En el nivel De marketing digital Que es el marketing Que van a vivir Más intensamente A partir de ahora En principio Según los estudios Se mencionan Entonces los competidores Dan miedo Pero bueno La información Va a mantener Va a ayudar a mantener Los productos Con calidad Cuanto más información Más se aprecia La calidad del producto Y más se dejan Las costumbres Y hasta ahora La poca oferta Que ha habido Entonces el internet Bailario Que va a potenciar La calidad Y el consumo De los productos De calidad Que hay Por ejemplo Compañeros Tanis Vás Ha comentado Acerca de El afán De probar Cosas nuevas Han ido entrando En mi caso Uno de nuestros segmentos Que es el vino Han ido entrando Muchos vinos Desde los últimos Cinco años Pero el vino Frontera Se ha mantenido Siempre en incremento En el consumo Entonces indica Que bueno Que hay productos Al menos Que el consumidor Conce el producto Y se quiere mantener En la misma gama Porque es Un grupo de calidad Que se ha realizado En el mercado Pero después de esto Tal vez Siempre se mantiene En el incremento Después nos plantea Un reto muy importante A nivel de marketing digital Como dicen Ahora el consumidor No está saturado Y lo primero que veo Va a ser lo más efectivo Y a partir de ahí Decadencia Entonces Se tiene que tener Un plan A medio y a largo plazo De cómo se usará El marketing digital Las campañas De marketing digital A nivel mundial Han mejorado mucho Debido a la necesidad De innovar en Ecas Y aquí Si de repente Se usaran Las mejores innovaciones En marketing digital Puede que dentro de dos años No sepamos que hacer Para sorprender al cubano Que en dos años Puede que haría Saturado de publicidad Como tal En todos los países En todos los países Ha sido una evolución Muy lineal Y aquí va a ser algo exponencial Gracias Hemos cambiado un poco de luz Mi impresión es que Hoy en día Ya hay un impacto Del media digital En el consumidor En el caso de otro móvil Por ejemplo A menudo A menudo Voy a consultar En el sitio Rebónico Y veo que Uno puede comprar Piezas de puestos Una persona Que tendrá Un presupuesto normal Prácticamente Si va a una tienda Oficial No puede comprar Una pieza de puestos Pero el medio digital Lo pone en contacto Como consumidor Con Y nos da más fuerza A nuestro consumidor Para llegar A Como demanda Llegar a una oferta Que nos conviene Y nos conviene Digo En la misma lógica Porque conocemos Un sitio Como Alamesa Alamesa Nos permite Conocer Los restaurantes Conocer La dirección Conocer Los propinos De nuestro consumidor Por lo tanto Nos guía Nos guía Como consumidor A través de la oferta A un Descarga Y en el caso Del automóvil Pues Si el cliente Puede ubicar Un taller Como tú dices Que brinda Más servicio Que lo puede Quiero organizar Pues ya El consumidor Tiene más fuerza Más fuerza Para desempeñarse En ese medio Donde siempre Hace con dinero Y creo que Ya hoy en día El consumidor Utiliza El medio Militar Para Para orientarse Y para hacer Más pobre Gracias Dos preguntas Para ti Más de un 62% De los consumidores Encuentados Dijeron que habían Ganado más dinero En los últimos 6 a 12 meses Y más de un 70% Repundió Que esperaban Ganar más Y los próximos 6 a 12 meses ¿Qué factores Consideran ustedes Que producen Este nuevo optimismo Y ¿Considera usted Que los últimos Anuncios Del gobierno Relacionados Con la reducción De costos Resultarán Hoy En un sentimiento Diferente Diferente Es una pregunta Un poco Como llamarlo Política No me No puedo explicar Lo que te comento Es que Yo creo que De nuevo Volvemos A la persona Encuentada Expreso Su deseo Su visión Su aspiración Su real Bueno Y el mercado cubano Sigue creciendo Y el mercado nacional Como tal De lo que sigo Sigue creciendo Entonces Me mantengo En este 70% De que los cubanos Van a ganar más En el próximo medio año Yo creo que Que son las dos cosas Seguramente Hay una aspiración Hay una esperanza Porque hubo cambio En estos años reales Hay un incremento De la parte De la economía privada Que en lo grande Y en lo chiquito Lleva A unos ingresos Superiores Promediamente A los trabajos clásicos Entonces Otra vez Estamos hablando De una parte Todavía pequeña Sobre la población Nacional Sobre todo En Cuba Estamos hablando Pero aún Incremento Incremento A lo mejor En ese sentido Lo hay ¿Estamos más? El mismo tipo De comentario Lo único que está seguro En Cuba Es que en algún momento Va a haber crecimiento No sabemos cuándo Pero no sé Si el dinero está A mi más de robo Hoy o no Seguramente sí De hecho Si no No me voy a encontrar Me llegando a dos CUCs Si realmente El sueldo Fuera solamente 20 buques Mensual Así que Hay dinero En aquel Y no es solamente Los turistas Pero La cosa que todos Por eso estamos Acá sentados Es que todos Pensamos Los pertenecidos Los pertenecidos De este país Van a subir Porque si Compramos Con todos Los de la zona Estamos muy atrasados Y crecimiento Vamos a abrir Vamos a abrir aleatoria. Y me preocupa. Porque si esa bebe aleatoria es representativa de Cuba, pues no es representativa. Dejadme al azar. No, científicamente es representativa. ¿Pero fue aleatoria o fue seleccionada? No, no, fue aleatoria totalmente. O sea, salir a la calle y entrevistar Jesús. Sí. Vale, entonces me surgen muchas dudas sobre el resultado. Fue aleatoria totalmente. Y lo que se proporcionó es el territorio. Sí, pero dejadme al azar. Puede ser representativo o puede menos. Bueno, es que las encuestas son así. Otra encuesta quizás es de algo diferente, pero si se hace bien, debe estar en el rango. ¿Otra pregunta? Bueno, yo tengo otra pregunta más aquí. Un 85% de los encuestados dijo que la publicidad influiría en sus decisiones de compra. Este resultado puede parecer sorprendente en un país en que virtualmente no existe la publicidad. ¿Qué piensa al respecto? Volvemos a algo que hemos visto antes. Yo creo que el consumidor desea ser bien tratado. Desea que le presenten oferta. Desea que lo guíen, que le den una realidad por argumentos. Y entonces, pues, viniendo a mi negocio, en el medio del vehículo neumático, pues, si tú le explicas, le explicas lo que brinda a tu producto, si no tiene influencia, si no tiene influencia sobre la decisión del consumidor. Si no tiene deseo a que le explique, que lo considere, no que se le diga, esto es el producto que se tiene que comprar, y lo que se tiene que comprar. Corto, gracias. Sergio. Estoy de acuerdo con Renato también. El consumidor desea que le expliquen por qué un producto es mejor y la publicidad en este país no es tan directa como en otros países, es tan abusiva, pero hay publicidad y no hay mucho product placement. Por ejemplo, hablaba de que la publicidad en televisión era muy destacable para los cubanos. No hay anuncios por publicitario como tal en una televisión cubana, pero hay product placement ahí. Referencias a marcas o a tipos de producto o de orígenes que influyen mucho en el mercado cubano, por lo que parece. Gracias. Lucrecia. Sí, vuelvo a repetir un poco lo de antes, que efectivamente es uno de lo que se está discutiendo aquí. Hay mucha menos publicidad que en otros países y, por lo tanto, la que hay impacta más. Porque no estoy saturado de ver 500 millones de stocks, constantemente, aún si no es el comercial clásico, el product placement, la explicación, internet, lo que veo es, o más, que en otros contextos. Bueno, mira, para decir otra cosa que ya se ha dicho, nosotros hicimos estudios online de las marcas con conocimiento de las marcas y la verdad que lo que vimos claramente es que este es un mercado donde el top of mine viene más de la distribución que la distribución del top of mine. Es decir, que es más un mercado de push que un mercado de público. No es porque haces publicidad que la gente va a buscar tu producto, es porque tu producto está presente, que lo vendes, que la gente lo conoce. Es un poco al revés que en muchos otros países. Y la primera meta de las empresas que están acá es asegurarse de la cara de suministro, estar presente, con la distribución física es importante, no faltar, no tener el top of stock. Y eso da el top of mine, da el conocimiento y después viene la publicidad. Pero si pensamos que con la publicidad vamos a hacer que la gente va a correr a buscar nuestros productos, nos falta una cara bastante importante. A lo cual quiero sumar una cosa adicional que es la experiencia de compra. También en este mismo estudio que hicimos, descubrimos que los consumidores, muy complejos para la marca VESG, de helados y de otras categorías, van en el punto de venta y en el momento de comprar el helado. El vendedor del punto de venta no tiene el candado para ver la heladera o tiene que pedir a su jefe que está haciendo otra cosa al otro lado de la tienda y tiene que esperar 15 minutos para que la vende. Realmente eso hace que se sientan maltratados y al final puedo tener la mejor publicidad, el mejor producto, la experiencia de comprar es bastante desagradable. Como lo hablamos antes, el poder está mucho más en el vendedor que en el comprador, también al revés de muchos otros países. Entonces todo eso, estamos muy conscientes de eso. Y vuelvo a mi punto inicial, tenemos que preparar el futuro cuando nuestro presente está muy basado en otras problemáticas. Entonces tenemos que resolver el presente al mismo tiempo que preparamos el futuro para estar listo cuando nuestro base. Es una dualidad interesante, un trabajo bastante importante, pero no podemos hacer ni uno sin el otro. Tenemos que solucionar el trabajo presente de una experiencia de compra, una experiencia de marca que está interesante antes de hacer publicidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario, dice Beli, para terminar? Yo creo que es, para mí, hablo personalmente, creo que ha sido una experiencia interesante hoy, con datos que podemos quizás volver a discutir, algunos que dan preguntas o dudas, pero seguramente un punto de partida. Yo no he visto muchos estudios del consumidor aquí en Cuba, aunque sea aleatorio, es una duda que comparto, pero como quiera que sea, es un primer paso. Creo que también es interesante una ocasión para sentarse con otros colegas de empresas que no tienen nada que ver con la categoría mía, pero al final tienen quizás muchos más puntos de contacto de lo que sería en otro contexto. Y un poco compartir experiencias de trabajo y de operatividad cotidiana. Así que gracias por la oportunidad y espero que haya otras oportunidades en el futuro. Gracias. 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 Gracias.